Cámara táctica con AV-800 La cámara táctica con AV-800 es un sistema portable diseñado para operaciones tácticas. Captura imágenes y graba audio y video en gran definición. La cámara táctica es el sistema de cámara portable más avanzado, diseñado específicamente para aplicaciones tácticas. Con solo presionar un botón del control remoto, se obtienen imágenes de alta definición, videos de gran calidad y audio inmejorable. Este dispositivo brinda una función que mejora la iluminación para lograr imágenes más claras en ambientes en donde haya exceso de luz. Esta función ajusta automáticamente la luz de exposición en las áreas oscuras o iluminadas a capturar la imagen y reproducirla con la misma calidad en cualquier situación. Este sistema de video es ideal para operaciones tácticas, ya que es pequeño y robusto, durera condiciones climáticas severas, es resistente al agua y opera perfectamente en condiciones de escasa iluminación. Además, su instalación resulta práctica y sencilla. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.